Y sombón, tú no ves baila mi son Y sombón, tú no ves baila mi son Y si no, no lo he traído en el sol Si te quiero para mí, no me encantó Cuando te doy mucho, no ven a mí Cuando la traducción es tu Atena de mi corazón Y si no, no lo he traído en el sol Si no, no lo he traído en el sol Mi corazón y 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